Este es el último mensaje de texto, que tu me mando y que te lo contesto Esta es mi carta de despedida, amor de mi vida Este es mi último adiós, uoh uoh, tu nunca me quisiste como yo Solo me utilizaste el corazón, pagando con mentira y con traición Este es mi último adiós, uoh uoh, tu nunca me quisiste como yo Solo me utilizaste el corazón, pagando con mentira y con traición Y en esta carta quiero dejar claro que yo si te quise, que todo lo que hice pa' que fuéramos felices No valoraste nada, te quedaste callada, tenías un nuevo amor y me diste la puñalada Pero es que la verdad no sé, porque tu me engañaste y te fuiste con él Y más de me lo dijo ella es mala mujer, y yo seguiré nació enamorándome Pero es que la verdad no sé, porque tu me engañaste y te fuiste con él Y más de me lo dijo ella es mala mujer, y yo seguiré nació enamorándome Este es mi último adiós, uoh uoh, tu nunca me quisiste como yo Solo me utilizaste el corazón, pagando con mentira y con traición Este es mi último adiós, uoh uoh, tu nunca me quisiste como yo Solo me utilizaste el corazón, pagando con mentira y con traición